Estamos en esta mañana aquí en el predio de APAS, donde se va a dar comienzo a este momento donde van a invitar, ¿verdad?, a un evento muy importante que se hace cada año. Primero, bueno, cuéntenos ustedes cómo se están preparando para ese momento. Muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, sí, como todos los años, organizamos lo que es la exposición. Si bien este año tuvimos que desdoblar lo que es la exposición de caballos por la cantidad, cuartos de milla no va a estar el fin de semana que viene, que es 20, 21 y 22, que durante la exposición va a estar un fin de semana antes, va a estar este fin de semana, cuartos de milla con 70 y pico de ejemplares acá en el predio. En conjunto con cuartos de milla va a estar la cena del Día del Agricultor, el día sábado, y bueno, después el fin de semana que viene, el 21, el viernes, arranca Morfología de Criollos, el sábado a la mañana se hacen todas las categorías, los campeonatos, la entrega de premios, y a la tarde tenemos todo lo que es la parte campero. Después ya el día domingo, bueno, durante la noche están los artistas, que bueno, esa parte la va a profundizar César. Durante el día domingo también tenemos todas las pruebas en la pista, la segunda parte de la parte campero, y a la tarde va a haber una muestra de carruajes en la pista, con un desfile que va a estar muy lindo, que eso lo está organizando Gabriel Delmas. Después durante el sábado a la tarde, durante todo el día de la tarde, va a estar en el salón principal una muestra de recados antiguos, y a la tardecita tipo 7, creo, 7, 7 y media, si no me equivoco, va a haber una charla, una disertación de una persona describiendo cada pero, su uso, su costumbre y la cronología durante el tiempo. Bueno, se esperan entonces dos fines de semana muy, pero muy activos, sobre todo aquí en el predio. Agitados. Bueno, nosotros, como siempre, estamos acostumbrados a trabajar con APAS, o con las entidades agropecuarias, llámese APO, llámese Federación Agraria. Y nosotros vamos a trabajar en conjunto, César va a explicar los números artísticos que vamos a inaugurarla, eso lo vamos a inaugurar chiquitín el día domingo a las 11 de la mañana, como siempre, espero que sea una inauguración apacible y en paz, como siempre lo hacemos, como estamos acostumbrados a hacerlo. Y después de esa inauguración, nosotros vamos a tener los números artísticos que ponemos todos los años y que trabajamos en conjunto, como lo solemos hacer siempre, con APAS. Por eso yo le voy a ceder la palabra a César Larruda, nuestro director de Cultura, que es el que, como es, el artífice de los números artísticos que va a traer. Bueno, César, buen día. Bueno, buenos días. Como todos los años, es costumbre ya esta gran fiesta popular que se ha ido creando junto a la ciudad de Salto, APAS y la municipalidad. Vamos a tener grandes artistas de nuestra ciudad y de la región también en el escenario. Hoy a la tarde vamos a dar a conocer la grilla definitiva y vamos a estar disfrutando de espectáculos el día sábado y el día domingo a partir de las 18 horas. Quería agregar a todo el público que va a venir, con la entrada es libre y gratuita. Hay emprendedores de ciudades de vecinas, gente que viene desde Saladillo, desde 25 de mayo, que saben lo que es la fiesta. Y va a haber un patio de comidas al lado del escenario donde se van a poder disfrutar desde un buen sándwich de vacío hasta jaguarma, waffles dulces y salados. Bueno, hay dos estandes fiambres. Viene una gente de fiambres de San Antonio de Areco, que la verdad que los fiambres son muy buenos. Y esta es una fiesta para todos Salto y el clima ya sabemos que va a dar muy bueno, así que, bueno, los esperamos. ¿A partir de qué hora entonces va a estar todo dispuesto aquí, en el predio, para disfrutar? Bueno, la apertura va a ser a partir de las 9 de la mañana, el viernes, el día viernes, con el ingreso de todos los caballos criollos. Vamos a tener también un patio de juegos con un parque de diversiones, que ya lo vieron en la Expo P, que es en julio, que tiene muchas más cosas, siempre trae novedades, con un transbordador y demás. Y la música va a seguir hasta la noche, entonces vamos a esperar a todo el público que venga al patio de comida y disfrute de los espectáculos.